Música Claro que soy una nota y ahí si le doy la razón Vale plata mi barriga por eso soy el porrón Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Alguien me gusta pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo...